Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa titulada La construcción del Sistema Nacional de Evaluación en Argentina Su surgimiento, desarrollo y orientaciones actuales con foco en la educación superior Un título robusto, como la formación de quienes hoy van a charlar con nosotros Antes de presentarlos a ellos, a ella, a él y a ella Les cuento que esta mesa se inscribe en el Eje 26 de la Semana de UNIPE Federal Este eje titulado Políticas Educativas, Educación Superior y Problemáticas Ciudadanas Fue pensado desde el equipo de la maestría en Políticas Públicas en Educación Que dirige Alejandra Virgín y por digno yo, Agustín Ingrata No me presenté, les pido disculpas Hay algunas personas ahí, ya estuve viendo caras conocidas de la maestría Un placer volver a vernos Y dicho esto, sí, paso a contarles un poquito sobre quiénes son Los que van a estar con nosotros en el día de hoy Una de ellas es profe, querida profe de nuestra maestría Parte del equipo de acompañamiento es Eugenia Grandoli Ella se desempeña como docente en el área de Política Educacional en la Universidad Pedagógica En la UBA y en el Instituto Superior Joaquín B. González Además dirige un proyecto de investigación sobre evaluación de la docencia En el nivel superior de formación docente Y Eugenia invitó, estamos muy contentos con su presencia A Martín Aiello, espero haberlo pronunciado bien Que es profesor titular de la UNTREF Su principal línea de investigación refiere a procesos de evaluación De instituciones educativas Es especialista y consultor nacional e internacional En temas de evaluación de la educación superior Dicho esto, un montón, como dicen ahora las y los jóvenes Le doy la palabra a Euge Para que nos cuente cómo va a ser la dinámica Y un poco el trabajo en la jornada del día Euge Bueno, perfecto, muchas gracias Agustín Es, bueno, de todo un placer para mí Compartir este espacio acá en la UNIPE La idea es Yo voy a tomar unos primeros minutos Unos 40 minutos Para hacer este desarrollo general Sobre la construcción del Sistema Nacional de Evaluación En nuestro país Después le voy a dar la palabra a Martín Colega querido Con el que compartimos espacio en la UNTREF Hace algunos años Y después la idea es dejar un tiempo Para el intercambio con quienes están aquí hoy presentes Esa es un poco La dinámica que habíamos pensado Bueno Te libero Agustín Que si tenés que irte Cuando quieras, tranquilo Te saludo por las dudas Voy a presentar Voy a compartir una pantalla A ver si lo hago bien Que preparé acá Una presentación en PowerPoint Les cuento un poquito Que esta presentación Que armé Se nutre de varios resultados De proyectos de investigación Algunos de ellos Tuvieron su anclaje en la UNTREF Que han sido compartidos con Martín Algunos han sido dirigidos por Martín En otro hemos trabajado juntos Bajo la dirección de Norberto Fernández Lamarra Y también esta presentación Se nutre de un proyecto Aún en curso En la UNIPE Que dirige Leandro Bottinelli Sobre las estadísticas En Argentina Una mirada sociológica Sobre su construcción De todas estas actividades Investigaciones Que se nutre la presentación Que hoy les ofrezco Para empezar Algunas cuestiones Que tienen que ver con Definiciones generales En torno a la evaluación Tomé una definición De Hatchi No sé si lo estoy pronunciando bien Lo que sostiene Es que la evaluación Supone realizar Una lectura orientada Sobre el objeto Que se pretende evaluar Eso significa Que el evaluador Debe tomar cierta distancia Del objeto evaluado Y también quiere decir Que no hay una lectura directa De la experiencia Esta lectura siempre Está mediada Está mediada Por un referente Y ese referente Es construido Por el propio evaluador En función De las particularidades Del objeto Que quiere evaluar Lo cual Significa Que no existen Referentes universales Como bien Sostiene Poggi Es decir Que el evaluador Hace un recorte Particular Desde una perspectiva Puede ser una perspectiva Teórica Política Metodológica Y además Esta construcción Del referente También supone Que se alumbra Solamente algunas dimensiones De eso que se evalúa No existe la posibilidad De mirar el objeto Evaluado En toda su complejidad En todas sus dimensiones Entonces bueno Estas definiciones Iniciales Como para arrancar Luego Algunas cuestiones Que tienen que ver Con modos En que se puede Clasificar La evaluación Yo acá presento Algunas Por supuesto No son las únicas Pero bueno Quizás son las más comunes Que encontramos Y que tienen que ver Con Por ejemplo La La clasificación Va a variar Según el origen De la iniciativa Entonces puede ser Interna O externa Según su finalidad Entonces puede ser Formativa O sumativa Según el enfoque Que se adopte Puede ser una evaluación De carácter Cuantitativo O cualitativo Ahora vamos A ver un poquito Cada una de ellas Decíamos la primera Que tiene que ver Con si la evaluación Es interna O externa Cuando es interna También la podemos llamar Autoevaluación Está realizada Por los propios Integrantes Es motivada Por los propios Integrantes De una institución De un proyecto De un De un Programa de formación Mientras que Si la evaluación Es externa La motivación Viene desde afuera Es realizada Por evaluadores Ajenos A ese programa A esa institución A ese proyecto A la política A lo que fuera Que se va a evaluar Tanto la evaluación Interna Como la evaluación Externa Suponen Algunas ventajas Y desventajas Muchas de las ventajas Son compartidas Por ambos tipos De evaluación Alguna de ellas Tiene que ver Con que Estos procesos De evaluación Ya sea interna O externa Obligan a Sistematizar Por ejemplo Información Que está Muchas veces Suelta En la información Y no se tiene claridad Entonces Estos procesos Ayudan a Sistematizarla También Estos procesos Muchas veces Ayudan a Clarificar Ciertos Fines Objetivos O mejor dicho Revisarlos Que quizá Bueno Quedaron medios Distorsionados Entonces Obliga a hacer Estas revisiones Quizá Clarificar Algunas Fortalezas O problemas Identificar Ciertas Problemáticas Con vistas Por ejemplo A realizar Un plan De mejora Entonces Estas son Algunas De las Ventajas Que ambos Tipos de Evaluación Pueden Traer Aparejadas Y por supuesto Que ambos Tipos de Evaluación Pueden ser De alguna Manera Complementarias Esto es Lo deseable Hay algunos Riesgos Que supone La evaluación Interna Por ejemplo Que se busquen Criterios Para justificar Lo que se está Haciendo Lo cual Es un riesgo Que a veces Puede incurrirse En una Autojustificación Y entonces En algún punto La evaluación Externa También sirve Para mitigar Estos riesgos Porque los evaluadores No tienen Bueno A veces pueden tenerlos Pero digamos Que en principio No tendrían Compromisos Con esos actores Con esos actores Con esa institución Con ese programa No tienen Compromisos Asumidos Como si los tiene Quienes están Trabajando allí Entonces bueno Por eso la necesidad De complementar Ambos Ambos tipos De evaluación En relación Con la segunda Clasificación Que había mencionado Bueno Esta filomena Es muy básica Pero Lo que intenta Mostrar Es El Diferente Sentido Que se ha contrapuesto Entre una evaluación Y otra La evaluación Formativa Se orienta Claramente Hacia la mejora De aquello A lo que se está evaluando Se establece Una relación Crítica Pero constructiva Entre Evaluador Y Los sujetos Que son partes De lo que se está evaluando Es una relación Colaborativa De lo que se trata Es De De que esa evaluación Contribuya A desarrollar Planes de mejora Mientras que La evaluación Sumativa Lo que busca Claramente Es el control De las acciones Educativas Por lo general Es el Estado Quien asume Fuertemente Esta Función En algunos casos Pueden combinarse No es que Son excluyentes Pero si Buscan Diferentes Propósitos La tercera Clasificación Que había mencionado Que tiene que ver Con Una evaluación Una evaluación Cuantitativa O cualitativa Supone Bueno Diferentes Paradigmas Modelos Teóricos Pero lo cierto Es que La combinación De ambos Enfoques Es lo que hace Es lo que hace Que se pueda Llegar A aprender Al objeto Que se Intente evaluar De una forma Más compleja Se pueden Alumbrar Diferentes Dimensiones Cuando se Combinan Ambas Metodologías Y entonces De ahí Reside Justamente La ventaja De esta Combinación De poder Llegar A Mirar Al objeto De una forma Más compleja Bien Eso en cuanto A las A las Caracterizaciones Y ahora Vamos a A entrar En esta Mirada En perspectiva Histórica Respecto De la evaluación Estamos hablando De la evaluación Como juicio De valor Sobre un Programa Una institución Una Política Por supuesto Que las Evaluaciones De estudiantes Existieron Desde hace Mucho Más tiempo Pero bueno La evaluación De estas Características Tiene su Punto De partida En la década Del 40 En Estados Unidos De la mano De Ralph Teil En el marco De una visión Positivista Donde se Pretendía Justamente Buscar Mayores Criterios Científicos A la hora De Desarrollar Los Tests Pero va a ser Recién En la década De 1960 Donde La evaluación Va a alcanzar Un Gran Desarrollo Y ya como Una demanda De las Administraciones Públicas Esto por supuesto Tiene Su Despliegue También En Estados Unidos Tiene que ver También En el marco De la carrera Espacial Que se va a dar Con Rusia Y entonces La necesidad De mejorar Los sistemas Educativos Y además Con Con esta idea De que Los Contribuyentes También Tienen Derecho A saber Qué se Hace Con el Dinero De sus Impuestos Y entonces Por eso También La necesidad De evaluar La Educación De los Sistemas Educativos Entonces Bueno Es en Los 60 Donde comienza Fuertemente A Desplegarse Y es en La década De 1980 Donde Llega A su Máximo Esplendor Empieza Por supuesto A expandirse A Otros Países De occidente Esto Tiene que ver También Con Los Cambios Que hay En la Relación Entre el Estado Y la Sociedad Es un Digamos Estamos hablando Del marco De la crisis Del estado De bienestar Y el surgimiento De un estado Con características De estado Neoliberal Es lo que En algunos autores Denominan El surgimiento Del estado Evaluador Donde Se supone Una nueva Forma De regulación Social Donde se le da Mayor libertad Y autonomía En los sujetos En las instituciones Y entonces El estado Interviene Controlando Pero en forma Exposed Es decir Una vez que las acciones Acontecen Y de ahí También Toda esta idea De la rendición De cuentas Se ofrecen Las libertades Y después Hay un control Para ver Qué se hizo Con ellas Entonces En este marco Es que Se desarrollan Los sistemas De evaluación A nivel Global Yendo A nuestro país Tenemos Concretamente El Como Momento De inicio La década De los 90 El sistema De evaluación En nuestro país Se va a desarrollar En el marco De la reforma Del estado Que por supuesto También Da lugar A la reforma Del sistema Educativo En nuestro país En el marco De lo que son Las transferencias De las instituciones O mejor dicho La culminación De las transferencias De las instituciones De nivel secundario Y superior De formación docente Y técnico profesional A las jurisdicciones Es que Tenemos Un ministerio Sin escuelas Esto que Algunos autores Denominan Como el pasaje Del estado docente Al estado evaluador Es decir Que ya no es más Un ministerio Que controla Vis a vis O que tiene A su cargo Vis a vis Las instituciones Sino que ahora El control Es Ejercido De otra forma ¿No? Y en este En este marco Es que se desarrolla El CINEC Que es el Sistema Nacional de Evaluación De la Calidad Hay tres etapas Según la periodización De Perazzi Se pueden Demarcar Tres etapas Según esta periodización Tenemos un primer Periodo fundacional Que va de 1993 A 2003 Un segundo Periodo De fortalecimiento Y reajuste De 2003 A 2015 Y un periodo De revisión De 2015 A 2019 Aquí yo En este Cuadrito Que Bosquejé Lo que intento Es ilustrar A grandes rasgos Como algunas Marcas diferenciales Entre los Diferentes Periodos Tenemos En el primer Periodo El periodo Fundacional Como un punto Importante La creación De la Dirección Nacional De Evaluación Por primera vez Se crea Una estructura Burocrática Dentro del Ministerio Encargada De las acciones De evaluación De alguna manera Se escinde La función De evaluación De lo que era Una secretaría Por ejemplo De planificación Entonces Aparece una estructura Burocrática Encargada De estas De estas Cuestiones Junto con La creación De la dirección Aparece El famoso ONE El operativo Nacional De la evaluación De evaluación De la calidad El marco Normativo Es La ley federal No lo dije Pero bueno La ley federal De educación En este periodo Predomina Claramente Una función Sumativa De las que hablábamos Al inicio La lógica Claramente Es la del control De las acciones Pensemos que Es un estado Que ya No tiene las instituciones A su cargo Sino que Están a cargo De cada una De las jurisdicciones Entonces Es un Ministerio De educación Nacional Que adopta Nuevas funciones Y tiene que ver Con controlar Lo que se enseña A lo largo Y ancho Del país Y entonces Para ello La creación De estos nuevos Dispositivos De evaluación Estas evaluaciones Estandarizadas Orientadas A estudiantes De primaria Y secundaria Que no tienen Consecuencias Por supuesto Sobre los Alumnos Sino que Tiene que ver Con El desarrollo De políticas El segundo Periodo Contrasta Del periodo Previo Porque Aparece Como contracara La idea De autoavaluación Que en el primer Periodo Estaba totalmente Ausente El marco Normativo Cambia Tenemos la Educación Nacional Hay cambios En el En este mismo Dispositivo El ONE Hay cambios Por ejemplo En la periodicidad Se empieza A aplicar Con menos frecuencia Hasta llegar A ser Trianual Entonces Eso también Habla De De la De la Menor Del menor Protagonismo Respecto Del periodo Anterior Y además La ley Esta nueva ley Establece Claramente La prohibición De dar a conocer Los resultados Preescuela Entonces También Justamente Para no Contribuir A esta Lógica De rankings Competencias Etcétera Bueno Aquí entonces La lógica Quizá Que predomina Tiene que ver Con La evaluación Sumativa Por esta idea De autoavaluación Que además Supone Una evaluación Con mayor grado De participación De los propios Actores Entonces Bueno La lógica Ahí cambia Hay un Quiebre En el tercer Período Observamos Que se reinstalan Algunas de las lógicas Del primer Período Fundacional O incluso Se potencian Por ejemplo Lo que era La Dirección Nacional Sube De rango Sube Dos escalones Porque llega A rango De secretaría Se crea La secretaría De evaluación Nacional Esto Habla A las claras De la mayor Jerarquía Que va a recibir La evaluación En este Período Por otro lado Se crea La red De evaluación Federal De la calidad Y equidad Con la intención Justamente De Favorecer La creación De capacidades Estatales En cada una De las jurisdicciones Para poder Aplicar De la mejor Manera El operativo De evaluación De la calidad Que ahora Ya no se va a llamar Más ONE Se llama Aprender A partir De este Tercer Período Y además El cambio No es solamente De denominación Sino que también Supone cambios A nivel Metodológico En la construcción Del instrumento Y en la periodicidad Pasan a ser Evaluaciones Anuales Entonces eso También habla De la mayor Jerarquía De mayor Énfasis Que va A recibir Este dispositivo Esta necesidad Si se quiere De instalar Una cultura De evaluación Era una De las pretensiones De este tercer Período Bueno Eso como Como una presentación A grandes rasgos De lo que ha sido El CINEC Pero como Bien dice El título De De esta De este Encuentro El foco está puesto En la educación Superior Y aquí Cuando hablamos De educación Superior Tenemos Un conjunto De instituciones De diversas Características Tenemos Aquellas Que se agrupan Dentro Del ámbito Universitario Ahí tenemos Universidades E institutos Universitarios Que están Regulados Por la Educación Superior Sancionada En el Período Fundacional En 1995 Y por otro Lado Tenemos Institutos Superiores Institutos Superiores Que pueden ser De formación Técnico Profesional Y de formación Docente Cada uno A su vez Regulado Por una Ley Específica ¿Sí? E incluso En algunos Casos También Hay Aspectos Que también Están Regulados Por la Ley Porque la Ley Sigue Vigente No No se Sanciona Una Nueva Ley De Educación Superior Entonces Bueno Ese es Un poco El mapa De Instituciones De La Educación Superior Vamos Aquí En este Espacio A Referirnos A La Educación Superior De Formación Docente Y A la Educación Superior Universitaria Aquí Entonces Arrancamos Por el Nivel Superior De Formación Docente Tenemos En la Construcción De La Evaluación De Este Subnivel El Período Fundacional Al que Hacíamos Referencia Antes Ahí También Reconocemos Su Momento De Inicio Su Momento De Surgimiento Habíamos Dicho Que El Marco Normativo Es La Ley Federal De Educación Es Quien va A Disponer Justamente La Creación De Un Órgano Que Se Ocupe De Algunas Funciones Referidas A La Formación Y A La Evaluación De La Formación Docente Este Órgano Va A Ser La Red Federal De Formación Docente Continua Que Estuvo Integrada Por Cabeceras En Las Diferentes Jurisdicciones Y Una Cabecera Nacional En El Ministerio De Educación Nacional Con Funciones De Asistencia Técnica Financiera Esta Red Federal De Formación Docente Continua Entre Sus Funciones Que Están Puestas Ahí En La Filmina Tuvo A Su Cargo La Evaluación De Carreras Y La Acreditación De Instituciones Como Muchos De Los Aquí Presente Quizás Habrán O Habrán Quizás Atravesado Algunos De Sus Procesos Estos Criterios De Evaluación Vamos A Ver Después A Diferencia De Las Universidades Fueron Desarrollados En Forma Centralizada Entonces Ahí También Vemos Claramente Cómo A Primado Esta Lógica De Evaluación Sumativa Que Hacíamos Al Inicio Antes Pensada Eminentemente Para Para Control No Para La Mejora Entonces Bueno Estos Criterios Eran Desarrollados En Forma Centralizada Después Esta Grilla De Criterios Es La Que Servía Para Esta Lectura La 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 Realidad De Los Institutos De Formación Docente Estos Procesos De Evaluación Y Acreditación Que Tuvieron Su Desarrollo Durante La Década De Los 90 Hasta 2002 Fueron Muy Controvertidos Justamente Porque En Algunos En Muchos Casos Se Le Exigía A Los Institutos O Parte De Estos Criterios Elaborados Desde Un Área Central Se Les Exigía A Los Institutos Aspectos Para Lo Cual No Habían Sido Preparados O Se Les Exigía Determedas Capacidades Institucionales Que No Habían Sido Que No Habían Podido Ser Desarrolladas Porque No Habían Tenido La Asistencia Del Estado Para Poder Hacerlo Entonces En Ese Sentido Fue Controversial Estos Procesos De Evaluación Y Acreditación De La Formación Y De Las Instituciones Y Además También La La Dificultad Estuvo En Justamente El Carácter Descentralizado De Estas Instituciones Y Entonces Por eso La Disparidad Entre Las Evaluaciones En Las Distintas Jurisdicciones Entonces Bueno Quizá A raíz De Todas Estas Dificultades Y Por supuesto La Fuerte Oposición Con Justa Razón De La Comunidad Educativa Es Que Fueron Discontinuados Luego Con Los Cambios De Gobierno Con Los Vaivenes Fue Algo Que Quedó Muy Atado También A Los Vaivenes Políticos Y Entonces Solamente Aconteció Un Primer Ciclo De Evaluación Y No Se Proyectó Un Nuevo Ciclo Esto Culmina En El 2002 Incluso Quedó Desdibujado El Funcionamiento De La Red Federal De Formación Docente Bueno Con El Cambio Digamos De Gobierno Ya Entrando A Este Segundo Período Que Hacíamos Alusión Antes Tenemos Un Nuevo Marco Normativo Que Es La Educación Nacional Tal Como Dije Antes Aparece En Contraposición A La Lógica Sumativa Del Período Anterior La Idea De Autoevaluación Aparece En La Ley Esta Concepción Que Estaba Ausente En La Ley Federal De Educación Y Aparece La Necesidad De Esto Luego Del Informe Davini Aparece Que Se Hace Una Un Diagnóstico Del Estado De La Formación Docente A Lo Largo Y Ancho Del País Se Llega A La Conclusión De Que Es Necesaria La Creación De Una Entidad Que Coordine Que Pueda Planificar Desarrollar Políticas Para El Área De La Formación Docente Y Es Así Como La Educación Nacional Da Vida Al Instituto Nacional De Formación Docente Con El Objetivo De Planificar Desarrollar E Impulsar Las Políticas Para Este Sector Y Entre Las Funciones Que Ahí Las Tengo Listadas Si bien No Desaparece La Acreditación Porque Es Una Potestad Que La Ley Le Da Al Instituto Nacional De Formación Docente Lo Cierto Es Que En Este Segundo Período No Se Continuaron Los Procesos De Evaluación Y Acreditación Previos Y Si Se Desarrolla Con Fuerza La Línea De Autoevaluación Institucional Que Es Es Aceptada Es Recibida Por La Comunidad Educativa Y También Se Impulsa Una Línea De Evaluación Del Desarrollo Curricular De La Formación Docente A Partir Del 2011 Esto También Tiene Que Ver Con Los Cambios Que Hay En La Formación Que Se Amplía Se Se Eleva Un Año La Formación Docente Inicial Cambian Algunos De Unidos Entonces También Desde Infod Aparece Esta Línea Bueno Aparece Esta Línea Que También Por supuesto Está Planteado En Los Planes Nacionales De La Formación Docente Que Se Dan En Los Anteriores La evaluación Aparece En Los Planes Solo Que Bueno Está Pensada Como Parte De La Formación La Perspectiva Es Muy Diferente A La Lógica Que Se Tuvo En El Primer Período Fundacional Entonces Bueno Esta También Es Una Línea Que Se Va A Impulsar En El Segundo Período En El Tercer Período Respecto De Lo Que Estamos Haciendo Referencia De La Evaluación Del Nivel Superior Formación Docente Decíamos Antes Para Lo Que Es El Cinec En General Se Reinstalan Algunas De Las Lógicas Que Estaban Presentes En El Período Fundacional Incluso Muchas De Ellas Se Potencian En El Caso Particular De La Evaluación De La Formación Docente Tenemos Que Bueno Hay Continuidades Por Evaluación Institucional Se Continúa Fuertemente Desde El Infod E Incluso Se Incorpora La Informatización De Estos Procesos Bueno Lo Cual También Es Como Para Quizá Discutir Porque Bueno Lo Que Hace Es Normativizar Mucho Más Estos Procedimientos Porque Implica La Incorporación De Un Sistema Que No Deja Avanzar Si No Están Cargados Todos Los Campos No Hay Como Una Mayor Fijación De Criterios Por Así Decir Se Incorpora Un Nuevo Dispositivo El Operativo Enseñar Es Equivalente Al Operativo Aprender En Tanto Cierto Grado De Estandarización De Las Evaluaciones Pero En Este Caso Enfocado A Los Estudiantes Avanzados De Los Profesorados Solamente Bueno Tuvimos Una Única Edición Que Fue En 2017 No Se Volvió A Repetir Durante El Período De Revisión Bueno También Fue Polémica Su Aplicación No Voy a Explayar Demasiado En Eso Pero Bueno Digamos Que No Es Representativo Lo Que Se Ha Obtenido Como Como Resultado De Estas Evaluaciones Y En 2018 Se Crea En El Ámbito Del Consejo Impulsado Por El Ejecutivo La Comisión Nacional De Evaluación Y Acreditación De La Calidad De La Formación Docente Que Bueno Hasta El Día De Hoy No Hay Regulación De Santidad Pero Por El Título Parecería Ser Que Se Pensaba En Un Órgano Equivalente A Lo Que Es La CUNEAU Para El Nivel Universitario Bien Estas Son Como Las Grandes Orientaciones De Lo Que Ha Sido El Desarrollo De La Formación Docente Desde Surgimiento Hasta El 2019 Vamos A Pasar Ahora Al Ámbito Universitario Que Está Regulado Por La Educación Superior La Les También Tiene Su Momento De Surgimiento En La Decada De Los 90 Había Dicho Que La Les Es Del A 1995 Esta Ley Crea La Comisión Nacional De Evaluación Y Acreditación Universitaria CUNEAU Como Dice Antes Que Me Referí Por La Sigla La CUNEAU Es Un Órgano Descentralizado Y Autárquico Que Funciona Dentro Del Ámbito Del Ministerio De Educación Nacional La CUNEAU Tiene Varias Funciones A su Cargo Acá Están Cerradas En Globitos Cada Una De Estas Funciones Que Son Evaluación Institucional Acreditación De Programas De Formación De Grado Y Posgrado Autorización De Instituciones Universitarias Y Autorización De Agencias De Evaluación Vamos A ver Sucintamente Cada Una De Ellas Vamos A Comenzar Por La Evaluación Institucional Si Bien Hay Antecedentes De Evaluaciones Institucionales Que Realizaron Algunas Universidades En La Década Del 80 O Principio De Los 90 Previo A Sanción De La Educación Superior Lo Cierto Es Que La Les Vuelve A La Evaluación Institucional De Carácter Obligatorio Esta Evaluación Institucional Va Consistir En Dos Etapas Una Primera Etapa Evaluación 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 Externa La Primera Etapa De Autoevaluación Como su nombre Lo indica Y como lo vimos Al inicio Respecto De La Evaluación Interna Es Encarada Por La Propia Comunidad De La Institución Universitaria Según La Ley Educación Superior Acá voy a leer Un pasaje Del artículo 44 Dice Que La Autoevaluación Tendrá Por Objeto Analizar Los Logros Y Dificultades En El Cumplimiento De Sus Funciones Así Como Sugerir Medidas Para Su Mejoramiento Esto Que Veíamos Antes Que Tiene Que Ver Con La Evaluación Formativa La Segunda Etapa Correspondiente A la Evaluación Externa Es Realizada Por Pares Reconocidos Por la Comunidad Académica Que son Designados Por La Coneau En base A un Banco De Datos Y Esta Evaluación Externa Se Realiza La Evaluación Institucional Se Realiza Según La Les Cada Seis Años Y Las Recomendaciones Que Realizan Los Pares Evaluadores Como Producto De La Evaluación Externa Tienen Un Carácter Público Si Ahí Yo Menciono Algunos Documentos Porque Digamos Es Interesante También Ver Cómo Ha Habido Una 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 Evolución En Estos Procesos Que Que Arrancan En 1997 Hay Este Documento Que Saca La Conea O Este Primer Documento Llamado Lineamientos Para La Evaluación Institucional Era Una Orientación Muy General Para La Realización De La De La Evaluación Externa Se Marcaban Las Grandes Dimensiones Que Los Pares Evaluadores Debían Atender Y Posteriormente Vemos En el 2011 Aparece Otro Documento Que Se Llama Criterios Y Procedimientos Para La Evaluación Externa Posteriormente Esta Esta Mirada Que En un Principio Era Bien General Se Va Cada Vez Volviendo Más Taxativa Se Van Estableciendo Con Mayor Grado De Detalle Y Especificidad Estos Criterios Hasta El 2016 Incluso Que Se Incorpora Al Igual Que En El Otro Ámbito Como Vimos Antes Se Incorpora Un Sistema Informático Para La Carga De Todos Estos Aspectos Con Lo Cuál Ya No Hay Posibilidad De Saltearse Ninguna De Las Olapas Entonces Bueno Esto Como Para Ver También Algunos Procesos En La Evolución En Relación Con La Con La Función De Acreditación Que Tiene La Con Concretamente Acreditación De Posgrados La Ley Establece Que Deben Acreditarse Aquellos Cuyas Carreras Ofrezcan Titulaciones De Especialización Maestría O Doctorado La Acreditación Es por Tres Años Cuando Se Presenta Por Primera Vez O No Tiene Graduados Luego Por Seis Años Y La Acreditación Deja Deja La Posibilidad De Que Se Obtenga Una Categorización Que Puede Ser A, B o C Siendo A y B Las Más Altas Esto Es Voluntario No Obstante Ofrece Ciertos Beneficios Una Categorización Alta Porque Supone Que Ese Programa De Formación Puede Recibir Becas Financiadas Por Otras Entidades O Pueden Darse Intercambios Académicos Entonces Hay Unas Ciertas Ventajas A la Hora De Categorizar Además De Acreditar Acá Simplemente Lo que Muestro Es Cómo Fue La Cantidad Que Existe En La Actualidad Hay Datos Hasta 2018 En La Página De La Coneau Hasta Mediados De 2018 Esta Es La Cantidad De Carreras De Posgrado Que Se Acreditados Desde Que La Coneau Comenzó A Funcionar Fíjense La Mayoría Perdón Un poquito Más De La Mitad De Las Carreras Acreditadas Corresponden A Especializaciones Después Para Mostrar Un Poco La 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 Intensidad De Del Trabajo Que Tiene Esta Agencia En Relación Con La Acreditación De Las Carreras De Posgrado Acá Hay Un Tema La Ley Educación Superior En Su Artículo 43 Establecía Que Determinadas Profesiones Lo puse Textual El párrafo Porque es Interesante La ley Establece Que Determinadas Profesores Profesiones Cuya Actividad Podría Poner En Riesgo De Modo Directo La Salud La Seguridad Los Derechos Los Bienes O La Formación De Los Habitantes Deben Ser Justamente Evaluadas Por Por esta Entidad Debe Ser Intervenida Por Una Agencia Externa A La Propia Institución Esto En Un Primer Momento Despertó Cierta Controvencia Porque De Alguna Manera Vulnera La Autonomía Universitaria Que Históricamente Ha tenido La Universidad Dictar Sus Propios Planes De Estudio Entonces En Un Primer Momento Esto Fue Controversial Porque Repito Suponía Un Avance Sobre La Autonomía Universitaria Y Además Porque Esta Denominación De Cuáles Son Las Carreras Que Van A Incluirse En La Nómina Del Artículo 43 También Podría Aplicarse Casi A Cualquier Actividad Entonces Bueno Estas Dos Cuestiones Este Aspecto En Particular Fue Muy Controvertido A Tal Punto Que La U Presentó Un Recurso De Amparo Para Para No Tener Que Evaluar Sus Carreras Pero Bueno Lo Cierto Es Que Con El Correr Del Tiempo Esto Fue Aceptándose Por La Por La Comunidad Académica En Parte Porque La Acreditación De Las Carreras De Ograda Ofrece Ciertos Beneficios Uno De Ellos Tiene Que Ver Con Que Reserva Para Una Profesión Una Serie De Actividades Están Reservadas Entonces Solamente Esa Profesión Los Puede Ejercer Y Por Otro Lado Porque Las Carreras Que Acreditan Que Pasan Por Estos Procesos De Acreditación Pueden Obtener Una Vía Adicional De Financiamiento Justamente Para Poder Establecer Ciertas Mejoras Que Tengan Que Ver Con Enseñanza Equipamiento Entonces Bueno Perdón ¿Hay alguien Que está Hablando? Ah Bueno Capaz Que Se Se Abre Un Micrófono Bueno Entonces Bueno Esto En Relación Con Con La Acreditación De Carreras De Grado Que Bueno Hay Que Aclarar Por Supuesto Que Estos Estándares De Acreditación Son Elaburados Por El Consejo De Universidades Entonces Bueno Supuestamente Tiene Un Consenso Con La Comunidad Académica Como En el Caso Que Vimos Recién De Lo Que Es La Formación Docente Donde En los 90 Los Criterios Habían Sido Desarrollados Por Una Por La Administración Central Acá En Este Caso Los Criterios Los Estándares De Acreditación Son Desarrollados Por Las Propias Universidades Incluso La La Brecha Digamos La La Acreditación De Estas Carreras De Grado Las Las Primeras Que Acreditaron Fueron Medicina Algunas Ingenierías Lo Que Se Suscitó Justamente Fue Que Había Una Brecha Importante Entre Estos Estándares Y La Situación Real De Las Carreras Entonces No Completaban No 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 Llegaban A Acreditar Por Seis Años La Mayoría De Las Carreras Entonces Justamente Se Creó Una Instancia Intermedia De Acreditación Parcial Por Tres Años Con La Obligación De Diseñar Un Plan De Mejora Para Poder Cumplir Con Los Objetivos Comprometidos Actualmente Acá tenemos En esta Filmina Tenemos La La Serie De Familias De Carrera Que Están Incluidas Dentro Del Artículo 43 Con Estándares Aprobados Hay Algunas Carreras Que Aún Los Estándares Están En Vías De Aprobación Aquí Está Lo Que Comentaba Antes De La Brecha Que En Algunos Casos Existe Entre Los Estándares De Acreditación Y Las Situaciones Reales Y Entonces Bueno Justamente Es A partir De Esta Brecha Esta Distancia Que La Secretaría De Políticas Universitarias Crea El Programa De Calidad Universitaria Para Contribuir A La Mejora De Estos Programas De Formación En Relación Con Con La Autorización De Instituciones Universitarias Que Es Otra De Las Funciones De La Coneau Para El Caso De Las Instituciones Públicas Que Son Creadas Por Ley De La Nación Ahí La El Rector Organizador Tiene Que Presentar A La Coneau Su Proyecto De Estatuto Su Proyecto Institucional Para Que Sea Aprobado Por La propia Coneau En En El Caso De Las Instituciones Universitarias Provinciales También Si es que Quieren Tener Validez Nacional Los Títulos En El Caso De Las Instituciones Privadas Ahí La Coneau Ofrece Un Reconocimiento Provisorio Una Autorización Provisoria Hasta Hasta Un Determinado Periodo De Tiempo Hasta Los Seis Años Donde Después De Un Monitoreo Anual Una Vez Que Se Dan Resultados Favorables Durante Todos Esos Años La Coneau Otorga El Reconocimiento Definitivo Para Que La Institución Pueda Tener Plena Autonomía Mientras Tanto Tiene Que Solicitar Autorización Para Poder Modificar Sus Planes De Estudio O Crear Alguna Nueva Etcétera Aquí En este Cuadrito En estos Cuadritos No sé Si se Alcanza A ver Bien Por un Lado O sea Se ve El El Exhaustivo Control De La Coneau En lo Que Refiere A la Creación De Nuevas Universidades Privadas Ahí En el Cuadrito De Las Barras De Abajo No sé Si Se Llega A ver Bien Hasta Hasta La Sanción De La Les Hay 21 Instituciones Nuevas O sea En un Período De 6 Años Se Crean 21 Instituciones Nuevas Y Luego De La Sanción De La Les Se Crean 23 Instituciones Más En un Período De 21 Años Indudablemente Bueno Ahí El Control Ha Sido Bastante Intenso Por Último Ya Con Esto Le voy Dando La Palabra A Martín Tiene Que Ver Con La Última De Las Funciones De La Coneau Como Agencia Nacional De Evaluación La Propiedad Coneau Es La Que Autoriza También A Las Agencias De Evaluación Privadas Porque La Ley Contempla Que Pueda Verlas Sin Embargo Bueno Viene Monopolizando Estos Procesos En La Actualidad Se Se Han Evaluado Aprobado Dos Fundaciones Dos Agencias Privadas Para Encarar Algunos De Estos Procesos Pero Ligado A Evaluación Informativa No De Control De Acreditación Bien Para Para Cerrar Simplemente Bueno Señalar Algunas Marcas Diferenciales Entre Lo Que Ha Sido El Desarrollo De La Evaluación En El Nivel Universitario Y En El De La Formación Docente Indudablemente En El Ámbito Universitario Ha Habido Una Mayor Continuidad Y Desarrollo Que En El Otro Ámbito Esto Quizá Por Estas Dificultades Que Veíamos Antes Ligadas A La Descentralización A Los Modos En Que En Que Se Lo En 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 El Ámbito Universitario Ha Primado La 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 Evaluación Sumativa Orientada Hacia el Control Como Hemos Visto Mientras Que En El Ámbito De La Formación Docente En Este Periodo Más Largo Desde Los 90 Hasta 2019 Ha Primado Una Lógica Más Ligada Con La Evaluación Formativa Porque Fue La Auto Evaluación La Que Ha Tenido Mayor Desarrollo Y Finalmente Señalar Que Hay Un Proceso Creciente A Nivel Internacional Esto Es Un Fenómeno Global Que Va Hacia La Normativización Y La Cuantificación De Los Procesos De Evaluación Que También Indudablemente Tiene Sus Consecuencias En Las Subjetividades Y En Las Prácticas De La Comunidad Educativa Que Forma Parte De Las Instituciones Bueno Hasta aquí Ahora Le Paso La Palabra A mi Colega Martín Aguielo Voy a mutearme Bueno Gracias Eugenia Gracias Por la Invitación Perdón Martín Que Tengo Que Sacar Esta Presentación A ver Disculpame Ahí va Toda Tuya Bueno Muchas Gracias Por la Presentación Por la Invitación Por Compartir Este Espacio Es Un Gusto Siempre Estar Cambiando Opiniones Sobre Cuestiones Que Hemos Investigado Y Damos Clases Y Trabajamos Y Opinión Intercambio Entre Distintos Interesados En el Tema Estudiantes De Grado De Postgrado Investigadores Colegas Siempre Es Bueno Encontrar Ámbitos De Intercambio En General Quería Complementar Ciertas Cuestiones En Relación A Que Dicho Eugenia Hay que Pensar Para Organizar Un Poco Sistemáticamente El Tema Es Que Las Estrategias Han Sido Son Dos O Tres Por Un Lado Si Uno Ve Todo El Tipo De Estrategia Vinculado Con Los Operativos Tipo ONA Tipo Enseñar Aprender Son Estrategias Basadas En La Evaluación De Aprendizajes Y Que Por Eso Se Aplican Casi Universalmente A veces Con Muestras A Las Poblaciones De Estudiantes De Los Distintos Niveles Y Es El Resultado Del Aprendizaje De Una Prueba Como También A Nivel Internacional Son Las Pruebas PISA O Las Terce Que Ustedes Seguramente Habrán Escuchado Tienen Que Ver Con Un 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 Homogéneo Que Se Le Toma Homogéneo Otra Estrategia Que Fueron Las Que Se Desarrollaron Más En El Ámbito De Educación Superior Tanto De Formación Docente Como Universitaria Son Las Vinculadas Con Procesos De Evaluación De Instituciones De Carreras Tanto De Evaluaciones Institucionales De Acreditaciones Institucionales Que Sería Un Poco Lo Que Se Realizó Durante La Época De La Red Federal De Formación Docente Continua Y De Carreras Y De Instituciones A su Vez También Uno Conceptualmente Hay otros Procesos Que Tienen Vinculación Con Esto Que Son Por Ejemplo Los Que Ya Empezó Ya Hay Bastante Sistematización Y Producción De Información Sobre Eso Que Son Lo Que Se Llaman De La Docencia O El Desarrollo De La Docencia Muchos De Grado Les Pasan Los Cuestionarios Para Evaluar Al Docente Ese Es Otro Proceso Independiente Pero Conectado Que Tiene Que Ver Cómo Revisar El Desarrollo De La Docencia Con Categoría De Finalidades Similares De Controlo Formativa Y Que A Vean Ser Parte De Una Dimensión O Un Indicador De La Calidad De Una Institución O De Una Carrera Como También En Algunos Sistemas Hay Una Tensión Y Una Combinación Por Ejemplo Educación Superior Es Es Claramente En Brasil Entre Estrategias Vinculadas Con La Evaluación Formativa O Sumativa Ahí También Hay Una Discusión De Instituciones Y Carreras Pero A Mechada Con Evaluaciones De Aprendizaje De Estudiantes O De Graduados Entonces Hay Una Tensión En Argentina Hubo Una Intención En Algún Momento De Evaluar En El Año 2005 Pruebas De Aprendizaje De Estudiantes Universitarios De Aquellas Carreras Como Dijo Eugenia Que En Eugenia Estaban En Artículo 43 Hubo Una Prueba Piloto Y Después Desestimorio También Hay mucha Tensión Dentro Sobre todo Del campo Pedagógico En Dar Legitimidad A Procesos De Controlo Eugenia Mostraba Que Las Comunidades Académicas Generan Sus Criterios De Evaluación Lo que Llama Estándares Porque Se Aplican Homogeneamente A Todas Las Carreras Entonces Que Las Construyen Sus Propias Comunidades Académicas Y Había Tres Que Todavía No Estaban Aprobados Que Eran Abogacía Contador Público Y Formación Docente La Abogacía Ya Se Aplicó Y Se Aprobó Y Contador En Las Carreras Contador Público Ya Se Aprobaron Los Estándares Pero Formación Docente Es Presa De Hace Más Tiempo Casi Diez Años Diría Yo Y La Asociación De Facultades De Humanidades Se Negó A Hacer Estándares Y Por Lo Tanto No Están Aprobados Porque No Ha Colaborado En Esa Construcción Por Estar En Contra De Un Modelo De Acreditación Vía Estándares Disciplinares De Carrera Dicho Esto Y Siendo Uno Sobre todo Cuando viene En el Campo De La Formación Y Más Propenso A Modelos Formativos Que Modelos De Control Yo Quería Hacer Tres Consideraciones Una Vinculada Con El Nivel De La Política Y No De La Política De La Macro Política Sino De La Política Educativa Más Específica ¿Por qué Políticamente Uno debería Plantear Procesos De Evaluación Y Qué Tipo De Procesos Y Eso Tiene Que Ver Con Siempre Como Planteó Eugenia Se Generalizaron Los Procesos De Evaluación Vinculados Con Las Discusiones De La Calidad Educativa En Los 90 Tiene Que Ver Con La Percepción Del Problema La Calidad Entonces Por Más Que Uno No es tan Amigable A Procesos De Control Sobre Nuestras Instituciones Sobre Nuestras Propias Prácticas Etcétera Uno Tiene Entender Que Posiblemente Un Problema El Primer Problema Más Básico Que Uno Que Puede Encontrar La Calidad Y Que Pueda Atender Eso Es Una Cosa Importante Digamos No Todo El Control Se Hace Con Evaluación No Todo Problema De La Calidad Se Resuelve Con Evaluación Pero Puede Ser Una Constitución No Hay Que Reducir Esos Términos Uno De Los Problemas Que Uno Tiene Duda Sobre La Calidad Mínima De Los Programas De Las Instituciones El Estado O Tiene Indicios Eso Pasa También Cuando Hay Mucha Descentralización A veces Pasó Con La Ley Nacional Que Volvió A Poner La Necesidad De Asegurar Ciertos Contenidos De Aprendizaje Básico Para Asegurar Cierto Ejercicio Cierto Acceso A los Derechos De La Población Desde Ese Marca Uno Puede Derecho Yo Tengo Que Asegurarme Como Estado Que La Diversidad De Instituciones Cumpla Con Criterios Mínimos De Caridad Ahí Si Sería Parte De Una Responsabilidad Del Estado Establecer Un Criterio De Control De Caridad Mínimo Mínimamente Aceptable Y Con Procedimiento Obligatorio También Que Eso También Varía Ahora Bien Cuando El Problema De La Calidad Es Promover Que Las Instituciones Se Orienten A La Mejora Obviamente Habría Que Plantearse Otro Tipo De Estrategia Básicamente Una Estrategia Basada Más En Procesos De Autoevaluación Institucional De De Carreras Orientada A La Mejora Posiblemente También Con Una Complementación De Evaluación Externa Pero Que La Evaluación Externa No sea La Constatación De Ciertos Criterios Mínimos Sino El Asesoramiento A una Visión Externa Que Evite Lo que Bien Planteaba Eugenia De Ciertos Juicios Benévolos Autos Juicios Benévolos Sobre Estas Propias Instituciones Y Nos Den Otra Mirada Que Complemente La Mirada Interna A Su vez Esto Diría Que Los Modelos De Los Procesos Tienen Tiempos Históricos También Si yo Creo Con Esto puede Pasar En Las Carreras Por E Acreditación Del 43 O De Posgrado Si yo Entiendo Que Durante 12 Años O 15 Años Cumplí Con Los Criterios Mínimos De Calidad Ahora Debería El Sistema De Calidad Debería Promover Otro Tipo De Proceso Porque Ya Demostré Que Tengo Responsabilidad Con Ese Proceso Y Debería Liberarme Para Promover Otro Tipo De Procesos Orientados A La Mejor Incluso Cuando Esos Procesos De Mejora Ya Están Estabilizados Hay Un Tercer Momento De Calidad Que Está Basado Con Institucionalizar La Búsqueda De La Calidad Y Sobre Todo En Instituciones De Educación Superior Se Empiezan A Generar Unidades Internas De Búsqueda De La Calidad Y De Investigación Institucional No En Término De Investigación Institucional Del URO Y Más Sino De De la Institución De Educación Superior A la que Me Refiero Y Ver Cómo Esa Institución Autónomamente Busca Mejora De Calidad Y se Preocupa Por Mejora De Calidad Incluso Con Con Esa Autonomía Puedo Plantearme Ciertos Criterios De Certificación De Procesos De Calidad Pero Que No Vayan En Contra De Mi Capacidad Autónoma De Plantear Orientaciones Y Prácticas Educativas Eso Es Para Mí Un criterio Importante Cuando Se Toman Decisiones Sobre Evaluación O sea Cuál Debería Generar Cambios Por Lo Tanto Un Proceso O Una Estrategia De Evaluación Debería Si Fue Exitosa Cambió El Problema De La Calidad Entonces Paulatinamente Tendría Que Cambiar Su Proceso Porque Ya Ha Quedado Fuera De Justificaciones Eso Es Muy Importante Mencionarlo Lo Que Pasa Es Que Las Prácticas Hacen Que Cuando Algo Funciona Sigo Haciendo Lo Que Replico Algo Que Me Funcionó Los Últimos Cinco Años Lo Extiendo A Otros Espacios En Vez De Replantearme Cómo Lo Sigo Haciendo Más Actualizado Eso En General Pasa Dentro De Las Organizaciones Otra Cosa Importante Que Tiene Que Ver En Parte También Fue Tocada Por Eugenia Que Tiene Que Ver Que Es La Evaluación Obviamente La Ciertos Autores Google Inclus Clásicos En Producción De Información Basados En Paradigmas Científicos Entonces La Evaluación Tiene que ser Sistemática Algunos De Ustedes Sabrán Los Paradigmas Científicos Plantean Distintas Formas De Producir Información Válida Científicamente Y Entonces Eugenia Eso Lo Planteó Hay Distinto Tipos De Evaluaciones Una Más Generalizables Más Estandarizadas Y Otra Más Contextualizadas Orientadas A las Necesidades Propias Del Contexto Y De Ahí Surgen Estos Distintos Modelos De Evaluación Evaluación Más Estandarizada Que Se Pueden Extrapolar Las Conclusiones Y Otras Evaluaciones Más Adaptadas A las Necesidades Por Evaluaciones Información O Que Sería Iniciable A Otros Contextos Y Eso También Pone En Juego Qué Tipo De Evaluaciones Y Hace Que Los Que Hacen Política Pública Les Sea Más Fácil Orientarse Hacia Modelos Que Ellos Pueden Utilizar Más Fácilmente O sea A Partir De Estandarización De Información Y Datos Que Modelos Que Lo Que Hacen Es Poner Capacidades En Las Instituciones Entonces Yo Financio Para Poner Capacidad En Las Instituciones Y Más Tarde Me Llegan Los Resultados A Mí Como Hacedor Político Implica Más Inversión A Más Largo Tiempo Y Más Tarde Me Llegan Los Réditos Por lo Tanto Hay Tendencia A Cierta Gestión Pública De Transitar Hacia Modelos Estandarizados De De hecho Hay Funcionarios Públicos Que En Algún Momento Han Trabajado En Organismos Internacionales Promoviendo Autoevaluaciones Y Cuando Pasaron Al Estado Empezaron A proveer Evaluaciones Contextualizadas Autoevaluaciones Institucionales Y Cuando Pasaron Al Estado Empezaron A Hacer Pruebas Estandarizadas Eso Es Importante Pero No Solamente Haciendo Una Analogía Epistemológica No Solamente Es Importante El Tipo De Modelo Sino Lo que Llama El Contexto No Solamente De Descubrimiento Como Dicen Los Epistemólogos Sino También El Contexto De Justificación Y De Aplicación O Los Apectos Meta Epistemológicos Es decir Cómo Se Construye Esa Investigación Y Por Qué Se Construye En Tifra Entonces Como Decía Eugenia No Es Lo Mismo Que Uno Construya Estándares A Partir Del Juego De Las Comunidades Académicas Que Un Organismo Externo De Las Instituciones Y A Los Profesores De Las Instituciones Genere Un Estándar Totalmente Super Estructural Entonces Como Actor En Distintos Procesos De Evaluación Y En Distintos Lugares Que Uno Puede Estar Dentro De Procesos De Evaluación Uno Puede También Plantear Procesos De Acreditación O Sea Procesos De Evaluación A Partir De Hay Distinto Tipos De Acreditaciones Pero Lo Que Tienen Como Las Acreditaciones Es Que Son Procesos De Evaluación A Partir De Criterios Previamente Establecidos Para Todas Las Instituciones O Sujetos O Programas Que Van A Ser Evaluados Entonces Por eso Se llaman Estándares Crear Esos Estándares De Distinta Forma Uno Puede Crear Super Estructuralmente O Lo Puede Crear De Una Forma Más Dialógica Entre Los Distintos Actores Que Van A Participar De Ese Proceso Por lo Tanto No Es Lo Mismo Que Una Evaluación Totalmente Externa Donde Los Los Sujetos Que Deciden Y Hacen Los Juicios De Valor No Pertenecen A las Instituciones De Ninguna Forma O El Campo Institucional Porque La mayoría De Los Procesos De Evaluación De Acreditación Y Evaluación Institucional También Se Hacen Por Sistema De Pares Evaluadores Que Son Sujetos Que Participan En Programas O Instituciones Similares Un Poco El Poder Político De Las Comunidades Académicas En La Emisión De Juicios Y Por Eso Es Una Forma También De Destrabar El Problema De La Autonomía Como Planteó Eugenia La Autonomía Es Desde La Última Reforma Constitucional Es Un Aseguramiento Constitucional Por Eso El Problema Que Se Sancionó La Ley Algunos Decían Que Era Anticonstitucional Es Artísticos La Ley Educación Superior Entonces Eso Es Muy Importante También Cuando Uno Analiza Los Procesos No Solamente Es Qué Tipo De Criterio Se Utiliza Qué Tipo De Plan Sino Cómo Se Fue Construyendo Ese Dispositivo Y Cómo Después Se va Aplicando También Cómo Los Subjetos Intervienen Objetivando Digamos Ese Instrumento Y Eso Permite Distinta Forma De Distribución Del Poder En Estos Procesos Más Democrático Más Tecnocrático Más Burocrático Finalmente Algo Que Hemos Estudado También Con Eugenia Qué Pasa Con Las Evaluaciones Qué Consecuencias Tienen El Problema Que La Evaluación Tiene Que Tener Una Consecuencia Por Si No 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 Tiene Es Un montón De Gasto Uno De Los Problemas Que Tienen Muchas De Las Evaluaciones Que No Hay Consecuencias Sobre Todo Las Evaluaciones Formativas De Que Se Hace Como Que Se Hace Una Evaluación Al Final No Tiene Consecuencias Se Hace Por Cumplir Es Un Problema Que Tienen Sobre Todo Las Evaluaciones Formativas Porque Está Bien Que No Hay Una Consecuencia Directa De Cuando Se Diseña El Proceso Porque Uno Tiene Que Ir Encontrando La Forma De Revisión De Su Institución O De Su Carrera Para Encontrar Qué Plan De Mejoras Es Más Adecuado A Mi Institución Y Por Lo Tanto Después Implementar El Plan De Mejor En vez Los Formatos Normativos La Norma No Cumplimiento De Una Norma Tiene Que Tener Una Consecuencia Porque Si No Lo Que Hace Es Vaciar El Sentido De La Norma Por Más Que Uno sea Antipático Con Las Normas Si Está Prohibido Robar Y El Que Roba No Tiene Consecuencias No Quiere Que Tenga Que Ir Preso No Consecuencias No Cumplir La Norma Porque Si No Vacía El Sentido De Que Está Prohibido Robar Si Uno Cree Que Las Instituciones Tienen Que Cumplir Con Cierto Criterio Mínimo Común No Cumplir Con Es Criterio Mínimo Tiene Que Tiene Alguna Consecuencia Que No Quiere decir Cerrar La Institución Hay Algunos Que Piensan Que O Que Que Esa Obligado A A Aportar Ciertos Recursos Para Poder Cumplir Con Esa Porque Muchos De Los Problemas No Son Solamente De Instituciones Privadas También Pueden Ser Repúblicas Entonces El Estado Que Controla Es También Responsable De Eso El No Cumplimiento Debería Ser Una Consecuencia Por Lo Tanto Cuando Uno Diseña Procesos Normativos Tiene Que Tener En Cuenta En La Capacidad Política Que No Es Fácil De Medir Y Que Es Importante Tener En Cuenta Y Como No Es Fácil De Aplicar No Ser Tan Drástico En La Sanción De La Norma Sino Que Tenga Sentido Pero Que Sea A Su vez Hay Problemas Obviamente Sobre Todo En Los Procesos Normativos De Las Consecuencias Que Tienen Al Ser Normativos Y Ser Estandarizados Tienen Consecuencias De Pérdida Autonomía En Los Diseños Institucionales O Curulares Sobre Todo Cuando En Algunos Procesos De Acreditación Estas Acreditaciones Tienen Criterios Disciplinares Y Contenidos Disciplinares Entonces Eso Lo que Hace Es Estandarizar En Muchos Casos Por ejemplo Pasan Las Carreras Del Artículo 43 Estandariza Y Unifica Formas De Desarrollar El Currículum Y Eso Genera Poca Creatividad Falta De Autonomía Y Posiblemente Poca Adaptación Al Cambio Porque Cuesta Mucho Generar Esos Criterios Y Después Uno genera Un criterio Tarda Se tarda Mucho Tiempo Entonces Uno genera Un criterio En el 2021 Y El Criterio Se aplica En el 2022 23 Tiene Su Consecuencia En el 2024 Y Ya Cuando Se Empiece A A A A A A Ese contenido Puede estar Hasta Desactualizado Entonces Ser tan Prescriptivo En los Procesos De Acreditación Es un Problema Porque Los Estándares Pueden Empezar A Perder Vigencia También Y Eso puede Ser Un Problema Negativo Hacia las Instituciones Y Los Programas Si se Generó En general Las Instituciones De Educación Superior Cierta Preocupación Producto De Los Procesos De Evaluación Por Ejemplo Con La Formación Docente La Necesidad De Actualizar La Formación Docente Inicial Y Sobre Todo Continua De Los Docentes Como Políticas Institucionales La Búsqueda De Preocupación Por El Ingreso De Estudiantes Y La Permanencia De Estudiantes Dentro De Las Instituciones Como Un Sentido De Calidad Pensado En Los Subjetos Principales Que Son Los Estudiantes Y Cómo Hacer Que Estudiantes Por Distintas Dimensiones O Variables No No Sean Expulsados De La Institución Y Se Mantengan Y Puedan Lograr Algo Que Todavía Eso Si Es Más Débil Y Hay Menos Discusión Puedan Lograr Otra Dimensión Importante Vinculada Con La Calidad De Los Estudiantes Que Sean Aprendizajes De Calidad Irrelevante Para Los Estudiantes Que No Quiere decir Lo Mismo Que Rendimiento Académico Puede Entenderse Como Rendimiento Académico Pero Sería Como Una Reducción Del Problema Yo Pienso Que Es Importante Preocuparnos Por Los Subjetos Principales En Estos Procesos Y Ver Como Este Proceso De Evaluación Acompañan Estrategias De Calidad Institucionales O Sistémicas Que Permitan Un Mejor Ingreso De Los Estudiantes De Las Instituciones Una Mejor Experiencia Tanto En Su Proceso Como En El Momento En Que De Dejar De Ser Estudiantes Y Que No Implique Un Abandono A Pesar De 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 La Institución No sé Si Si Alguien Tiene Alguna Duda Algún Comentario Eugenia Perdón Estaba No Estaba Tratando De ver El chat Que Ahí Diego Decía El concepto De Anomia De Durgem No sé En Qué Momento De Tu De Tu Intervención Lo Habrá Dicho A M Me 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 Parece Interesante Esto Esto Que Señalabas Respecto De De Las Estandarizaciones De Determinadas Carreras Que Se Incluyen En La Nómina Del Artículo 43 De Alguna Manera Esos Estándares Van En Contra De Lo Que Es La Innovación La Creatividad En El Curriculum Decías Me Parece Interesante Me Pregunto A Ver No sé Si vos Conocés Alguna Experiencia A Nivel Internacional Que Que Haya Podido Resolver Esta Tensión Que Se Presenta Como Irresoluble En Algún Punto Eso Me Interesaba Si Podías Si Lo De Digo Decía No En Relación A La Norma Que Yo Decía De La Falta De Norma Que También Hay Veces Que Para Algunas Instituciones En Relación A Que Digo Después Te Contesto Para Algunas Instituciones Criterios Estaba Leciendo Cierto Artículo Un artículo Preparando Una clase De Denis Bailán Que Es De Uruguay Que Hablaba De Criterios Que Habían Producido En Australia Para La Formación Docente Que No eran Criterios De Evaluación Pero Criterios Más Comunes Y Hay Como Norma Que No te Permite Actuar Sino De Un Punto Vista Más Subjetivo Como Norma Que Te Permite Actuar Más Vinculada Con La Visión De Esther Que De Durgen Quiero Quiero decir Hay veces Que La Norma Sirve Hay veces Que La Norma Lo que Hace Es Encajona No Permite Innovar Es Muy Rígida Y Por Lo Tanto Los Propios Sujetos Empiezan A No Darle Sentido A La Norma Sino A Actuar Con Otra Norma No Escrita No Formal Y Se Hace ¿Cómo? Y Ese Es Uno De Las Evaluaciones Cuando Las Evaluaciones Y Las Normas Que Están Dentro De Las Evaluaciones Son Muy Externas A La Institución O A Las Carreras Y A Los Sujetos Es Verdad Que Por Otro Lado Si Uno No Empieza Con Cierta Nadie Entra A Las Instituciones Educativas Digo Yo En Mi Clase De Evaluación Para Evaluar Entra O Para Estudiar O Sádico Pero Llega un momento Que Termina Evaluando Etcétera Entonces Ahora le contesto A Diego Después que Contarle a Eugenio Entonces Digo Hay veces Que Las Normas Nos Permiten Actuar Y Hay veces Que El Estado También Tiene Que Hacer Un Un Esfuerzo Mayor Para Que Las Instituciones Asuman Criterios De Evaluación Y Yo Les Digo Mejor Que Asuman Criterios De Evaluación Formativos Porque Si No En Algún Momento Va A Venir Otro Que Desconfía De Las Instituciones Y Van Empezar A Poner Criterios De Control Que Esa 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 En Relación A lo que decía Eugenia Bueno Sí Lo Que Pasa Que También Tiene Que Ver Con Los Modelos De Estado También Y Los Modelos De Regulación De Educación Superior Entonces No Todos Los Sistemas Educación Superior Tienen El Mismo Nivel De Regulación Y Cuando Uno Habla De Modelos Por Ejemplo En Estados Unidos De Canadá Son Muy Desregulados Los Sistemas Educación Superior De Ejemplo Primero Son Unitarios No Son Binarios Como Educación Superior No Universitario Universitario Es Todo Universitario Pero Es Muy Desregulado Si uno Va a Estados Unidos A Canadá Da Vuelta Un Título Y No Encuentra Nunca El Sello Del Ministerio De Educación No Es Necesario Hay Criterios Más Es Otro Tipo De Ana Arendt Habla De Eso De Organización Política Vinculada Con Eso No Lo Inventé Yo Pero Es Un Tipo De Regulación Distinta De De Lo Público Y Entonces Ahí Si Hay Procesos Donde En Un Primer Momento Hay Cumplimientos De 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 Estándares Obligatorios Y Después Cuando Uno Va Avanzando En Esa Confianza Se Va Liberando Y Va Teniendo Autonomía En De Los Distintos Ciclos Siempre Los Procesos De Evaluación Tanto Institucional Como De Acreditación Son Cíclicos Perdón De Espiral Diría Yo Uno Alimenta Otro Entonces Cuando uno Va Reconociendo Cierta Calidad En Cierto Sistema Como El Americano O Canadiense Se Va Liberando De Cumpir Con Ciertos Obligaciones Y Tiene Más Libertad De Plantear La Propia Institución Su Calidad Otra Cuestión Que Tiene Que Ver Es Que En El Sistema Argentino Hay pocos Indicadores De Resultados De Aprendizaje Como En Otros Sistemas Los Títulos De Educación Superior No Son Habilitantes Profesionales Son Académicos Pero No Habilitantes Profesionales Uno Después Como Abogado Profesor Ingeniero Etcétera Tiene Que Rendir El Examen De Habilitación Profesional Y Ese Examen De Habilitación Profesional Se Usa A veces Como Indicador De Calidad Como Uno De Nuestro País También Fue Así Hasta La ley Domingo Horena Si no me Equivoco Había Que Rendir Los Títulos No Eran Habilitantes Pero Bueno Tenés Razón Esa es Una Forma De Acreditar Calidad O Que Hay Aprendizajes Pero Bueno Una Dimensión También Que También Es Discutida Pero Ahora Por Estados Unidos Universidades Te Obligan A Hacer Público Cuantos Han Pasado El examen De Una Carrera Habilitante En La Página Web Obviamente Que Para Abagosía Es Más Relevante Y Para Antropología Menos Supongo O Para Física Menos Porque Son Carreras Más Típicamente Académicas Otra Una Pregunta Que Ah Bueno Que Si Hay Unos Autores Que Escribieron Harvey Knight Que Escribió Ya En El Año 95 Es un libro Que se llama Transforming High Education Que dicen que Porque Ustedes cuando Seguramente habrán leído Habrán escuchado Bueno Que es calidad Y Entonces Hay una discusión Sobre todo en los 90 Que calidad Hasta que Hasta que Un momento Alguien Inventó Un término Divino Que No Decir Mucho Que Decir Bueno La calidad Es un Es un Término Polisémico Hermoso Pero No nos aclara Nada Entonces Efectivamente Harvey Knight Decían Bueno Es difícil Definir Que calidad Pero Uno puede Entender Qué tipo De calidad Hay Según El Como dice El compañero El tipo De Criterio O proceso De evaluación Que uno Que uno Aplica Entonces Ahí sí Hay digamos Calidades como Transformación Como Consistencia Que son más Los criterios Por ejemplo De Estandarización De Acreditaciones Como ejercicios Para una meta Que son más Los modelos Más de evaluación Institucional Como Otros Como Excelencia Lo que es importante Es identificar Ciertos grupos Que Tienen Calidad Como excelencia Por lo tanto Los excelentes No son todos Si no es Una concepción Minoritaria De lo que Es calidad Y demás Pero efectivamente Esos autores Que llaman Harvard y Knight Lo voy a poner acá A ver si puedo Esto es lo que Nos actualizó Bastante El año De pandemia De Zoom Harvard y Knight En un libro Del 95 Que no está traducido Pero muchos De los que hemos Trabajado en educación Superior Y en evaluación De educación superior Lo hemos usado Y lo referenciamos Hablan de eso De que Los modelos De evaluación Refieren a ideas De calidad Exactamente Sí A propósito de eso Que vos mencionabas Martín Se me venía A la mente El mismo nombre Del operativo El ONE Que se desarrolló En los 90 Operativo Nacional De evaluación De la calidad Que quizá La disputa Mayor Esto sale De una entrevista Que hice A unos funcionarios De la época Que decían Quizá la disputa Mayor fue Haber puesto Ese título Si hubiésemos Dicho Que íbamos a evaluar Los aprendizajes En matemática En lengua En ciencias sociales Quizá no habría Habido tanta Convulsión Que decir Que vamos a evaluar La calidad Porque Como decís vos Es muy difícil Precisar También Es que Efectivamente Es un instrumento De política educativa Y uno puede decir Bueno Nosotros Queremos mejorar Entonces Queremos Para mejorar Queremos producir Información Y demás Pero Hay un señor Que Entrevistan siempre En radio Y habla sobre eso Lo importante Es saber Que los profesores Saber que está pasando En las instituciones Pero después A los dos segundos Dice Bueno Y que si los docentes No están yendo a clase Hay que sacarlo De algún momento Es decir Es una Actividad Una estrategia De política educativa Entiendo que El problema Es que a veces Se utiliza Para otro tipo De finalidades De política educativa Que no es Para que está hecho Un instrumento Si vos dudás De que Los docentes De la provincia De Buenos Aires No sé si alguno Es federal No van a la escuela No tenés que hacer Un procedimiento De evaluación Institucional Ni un operativo Nacional Están los datos Están registros El sistema educativo Es algo que registra Todo el tiempo Todo Si hay algo que registra El sistema educativo Uno podría hacer Trazabilidad De un montón de cosas Pero No necesitas Poner el nombre Que tienen poca calidad Por eso O sea Ya estás Digamos Tenés la respuesta Y querés usar Como excusa La evaluación Para un tipo De política Que está justificada En una respuesta No querés Generar Información Nueva Sino querés Generar Legitimar Ciertas decisiones Ciertos prejuicios Que uno tiene Entonces Ese es un problema También de las evaluaciones Entonces Uno tiene la respuesta De la evaluación Antes que lo hace También El uso político Estas evaluaciones Que suele tener Como decís vos Digamos Vos sabés mejor que yo Digamos Político siempre Tiene un uso Y una práctica Yo tengo una decisión Política De implementar Un proceso Para que haya Un uso político Digamos En el buen sentido De la parada política Pero El problema Es cuando Uno utiliza Para hacer Digamos Para no Profesionalmente El instrumento Político Digamos Y eso Desvirtúa La estrategia Entiendo yo Bien No sé Si Si alguien De quienes Están ahí Aquí presentes Quieren Desmutearse Y Hacer algún Comentario Ahora Están escribiendo Acá pregunta Diego ¿Cuál es el rol De la evaluación En el cuidado De las trayectorias Formativas De los estudiantes De nivel superior? En el cuidado En el sentido Del sostenimiento ¿Querés decir Diego? Sí Buenas tardes No hablo Porque mi señal Fluctúa Fluctúa Un poco Sí Hablando un poco De esto De lo que Presentabas Al principio Que tiene que ver Un poco Con las fases Y las concepciones Que tuvo La evaluación En los diferentes Periodos Del sistema De evaluación Nacional Durante este Último tiempo Y más que nada A nivel Universitario Y terciario También hay un Gran desfasaje Entre los que Ingresan Y los que Egresan Y esa cantidad A veces no llega Ni al 50% Entre lo que Ingresan Y egresan Y la verdad Que se comenzó A hablar mucho De estos procesos Que vos mencionabas Que tienen que ver Con la evaluación Formativa Con un proceso Pero que a veces Esto está muy Vinculado también Con lo que Mencionaba recién Martín En relación A las concepciones Epistemológicas En relación Al contexto Y cómo se va Favoreciendo Y que nos cuesta Mucho despegarnos De esa concepción Positivista Como para Generar Aprendizajes Genuinos Que permitan Sostener Esas trayectorias Educativas De nuestros estudiantes Durante su formación De 3, 4 o 5 años Según las carreras Entonces Voy a escuchar Un poco La opinión Y las ideas Que tienen En relación A ese proceso De las investigaciones Que pudieron acceder De cuáles son Las líneas En qué aspectos Por dónde van Que nos puedan Generar procesos De pensamiento Como para poder Ir viendo También Cómo Aportar A los institutos Terciarios En ideas Que permitan Seguir pensando Ese aspecto De esa dimensión Sí O sea Me parece Como decía Martín Ahora en todo caso Le doy la palabra Me parece que Han habido En los últimos años Un intento Por parte De las instituciones De justamente Acoger A este Perfil De estudiante Universitario O de instituto Superior Que Que no Que tradicionalmente No ha sido El heredero En términos De Bourdieu Que Que se inscribe En un Contexto Sociocultural Quizá Quizá De madres Padres Que no han terminado Que no tienen Secundaria Completa Nuestros nuevos Públicos Ingresantes Y me parece Que las instituciones Ya en los Desde hace No sé Por lo menos Diez años Vienen Intentando Desarrollar Políticas Institucionales Para Favorecer La permanencia De De estos Estudiantes De nuevo Ingreso Que además Se corresponde Con Con otro Perfil Diferente Al tradicional Y también Han habido Me parece Algunas Políticas Desde Bueno En el caso De la Universidad Desde la Secretaría De Políticas Universitarias Para Justamente Colaborar Con Con las instituciones Para Para el sostenimiento No Desconozco Ahí no sé Si Martín Nos puede Alumbrar Si Si hay A la hora De De estos Procesos De 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 institucional O Incluso De Acreditación De Las Carreras Si hay Indicadores Que den Cuenta De Cosas Que tenga Que hacer La institución Justamente Para Favorecer La Permanencia Entiendo Que sí ¿No Martín? Que hay Determedos Criterios Que apuntan A eso Pero Voy a Apagar El Ventilador Que Sí En general Hay Sobre todo Los últimos Años Los últimos Estándares El problema Del acceso Sobre todo Del acceso Y el Desgranamiento Que se da En los primeros Años Básicamente Que es Más o menos El 50% De los estudiantes Que Que no Continúan Sus estudios Se da Por problemas Del primer Año O sea Se da En el primer Año Por problemas Del primer Año Por ejemplo Materia Del primer Año Que no Aprobaste Entonces Te traban Correlatividades En el segundo Tercero Y se ha Trabajado Mucho En el Ingreso De hecho Por ejemplo Nosotros Con Eugenia Hemos Casualmente En una época En otra Institución Que no es Ninguna De las que Mencionamos Trabajamos En un Proyecto Sobre El problema Del ingreso A la Universidad La Universidad Pública Y Si Los procesos De evaluación Empiezan A tener En cuenta Eso Por un Lado Es importante Porque visibiliza Un problema Que las instituciones En general Empiezan A tener De hecho Cuando Hay cosas Buenas Y cosas Malas De la Diversidad Institucional Que empezó A partir De los 90 En el Caso De las Universidades Se entendió Que parte De la Diversidad Era buena Porque Atendía A poblaciones Diversas Y tenía Diversos modelos Institucionales Y no Los tradicionales Basados En facultades Y donde La búsqueda Del estudiante Y la Y la Pertinencia Social De la Institución Era Un Criterio De calidad Importante Entonces Esas universidades Tienen una tendencia Por el tipo De Público Que reciben Tienen una tendencia Y porque tampoco Son tan masivas Tienen una tendencia A A preocuparse Por los Ingresos Sobre todo Y por Los Programas De tutoría Sobre todo En el primer año Pero eso implica Recursos Había programas De tutoría Sobre todo En una época Había un programa Del Ministerio De la Secretaría Política De tutoría Ese problema Los institutos Superiores También lo tienen Agravado Que Es más Escolarizado El sistema Entonces Hay una O sea Un El problema De la Antes se la llamaba Deserción Ahora Se te Antes se Se llamaba Deserción De estudiantes Ahora empezamos Dando cuenta Que Los estudiantes No desiertan Las instituciones Y los que estamos En instituciones Los expulsamos Se Cambia el significado Y hablamos De retención De estudiantes Entonces Empezamos a estudiar Eso Hay investigaciones Hechas Hay políticas Pero Obviamente Hay distintas Dimensiones Por las cuales No retenemos A los estudiantes Puede haber Dimensiones Económicas Obviamente Aunque Las universidades Públicas Son gratuitas Hay un costo De ser estudiante Y hay un costo De oportunidad También Sobre todo Se dan ciertas Carreras Al final Hay Relaciones Culturales Relaciones Sociales Relaciones Geográficas Y hay relaciones Académicas Administrativas Entonces Ciertas instituciones Más escolarizadas Tienen menos Flexibilidad Para dar respuesta A esa heterogeneidad De estudiantes También La dimensión De la universidad También De la institución De educación superior También Contribuye a eso Pero Eso hay que Empezar a pensarlo Que a veces Que La respuesta No está En Dinero De Ministro de Educación Sino En flexibilizar La cursada En poder Tener Posibilidades De horarios De cursada Distinto En hacer Materia Cuatrimestral En vez De anual Porque Si quedo Libre Perdí Todo el año En vez Si quedo Libre Perdo Solamente La mitad De un año Es verdad Que también Sobre eso Hay una discusión Bueno Si Como hago Con los cargos Docentes O como hago Porque si Reduzco Todo Lo que realmente Estoy haciendo Si tengo que Hacer De una materia Anual Una Cuatrimestral Va a haber Un problema Curricular De querer poner Todo lo que hice En un año En un cuatrimestre Está mal Pero bueno También Genera ciertos problemas Pero bueno Es parte de ver Cómo las instituciones Podríamos En parte Lo que a nosotros Corresponde Hacer estrategias Que nos permitan Cumplir con ese criterio De calidad Asegurando otro Que es que Los Aprendizajes Que tengan Los estudiantes Sean satisfactorios No hay una Una receta Para eso Hay trabajo Investigación Compromiso Preocupación Por el otro A veces Las evoluciones Permiten Revisar Esos procesos Otras veces Generan Mecanismos O obligan A tener Mecanismos O organizaciones O procesos De revisión De planes De estudio Y demás A veces Esos mecanismos Son meramente Burocráticos A veces No tanto Y ayudan También Por eso Decir Que Las evaluaciones No sirven Para eso Es también Muy simplista Hay que Ver bien Qué tipo de evaluación Con qué criterio Sobre todo Si son evaluaciones Formativas Son mucho No son Estandarizadas Por lo tanto Hay que ver Cada una de las Vuelaciones Cómo se hizo Por lo tanto Es más Es más difícil Hacer un tipo De afirmación Generalista Como decías vos Cambiarnos al chip De positivismo Y hacer Tipos de afirmaciones Más vinculadas Con el tipo De información Que podemos Producir Sí Y sobre eso Que decías Martín Me venía a la mente También Que en algún punto A veces Varía En función De la institución Porque hay instituciones Donde Se han Generado Estos espacios De autovaluación De reflexión Y en algunas instituciones Realmente se dan Estas instancias De diálogo Con los colegas De reflexión Sobre Varios de los procesos Pedagógicos Que acontecen Y En ese sentido Sí Sirven O contribuyen Para pensar Diferentes estrategias Capaz que Hay instituciones Donde estos procesos Son un como si Y no pasa nada Entonces Pienso que también Es a nivel Institucional Donde se da La diferencia Sí Digamos Si nosotros Decimos que No es tan válido Producir Información En base De estándares De evaluación Deberíamos decir Lo mismo De las conclusiones Que hacemos De los procesos De evaluación También Como dice Eugenio Entonces tenemos Que aplicar Ese criterio Para mirar Los procesos De la misma forma Si uno Más investiga Menos generalista Tiene que hacer La afirmación Que haga Porque Tiene que tener Mucho más cuidado De generalizar Sin dejar De producir Información Que sea Sensible Para otros contextos Que tenga capacidad De transferibilidad Como dice Bueno Acá se hizo De tal forma De tal forma Y se pudo llegar A producir Tala acción De mejora A su vez Hay una cosa Muy importante Las evaluaciones Formativas Cuestan mucho Cuestan mucho En esfuerzo En recursos Cuestan mucho Entonces Hay que tener cuidado Cuando uno las pone en marcha También Porque Si después No sirve para nada Cuando tengan Que volverse a hacer La gente Que es la que Se pone La institución A cargo De decir No, no quiero Entonces Es como decir Bueno Cuesta mucho Entender Que la Mejor Regulación De los bienes Es políticas Públicas Y no el mercado Ahora bien Pero si yo me mate Una cana Cuando hago una política Pública Vienen los de mercado Entonces Tengo que tener Con la misma analogía Si yo Digamos Vicio El proceso De evaluación Formativo Va a venir En algún momento Alguien que va a decir Ah bueno Tendí cuentas Entonces Va a ser peor Al menos Para la institución Digo porque Yo soy de San Nicolás Y del Club de Regatas Estoy muy sensibilizado Por todas las discusiones Ahora No sé si alguien más Quiere tomar la palabra Para compartir Algún comentario Alguna experiencia O lo que fuere Si alguien Desea hablar Que hable ahora O calle Para siempre Bueno Si no Ya nos vamos despidiendo Muchas gracias Por participar De este espacio Gracias Martín Por acompañarnos Siempre muy interesante Todo lo que tenés Para aportar Y bueno Quedará grabado En los registros Para ser subido A la página De UNIPE Bueno Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Y los invito A Digamos A los que les interesa La evaluación Como política Y como experiencia Digamos No vamos a abordarla De forma simplificada Sino De De preocuparse De ver la complejidad Que tiene En todo En todo el campo Pensé que nos ibas a invitar A seguirte en Instagram No No Yo soy De una Estoy analógico Bueno Bueno Muchas gracias Martín Gracias A los presentes Los saludo Buenas tardes Gracias por ver el video Gracias.